Para todos ustedes, un abrazo especial a toda la gente de la nacional que estoy viendo. No voy a decir nombres porque obviamente es para ellos, los estoy mirando hace rato. Muchas gracias. Desde 2012 para ustedes, el colectivo, una historia de la vida real. De un chofer a su esposa, su copiloto. El colectivo, vamos. Ya no es temprano, se nos hizo tarde, menos más horas por aquí, para emprender el viaje. Y la espera termina, caminando a la avenida, la rutina de urbanidad. Y el paradero y lo americano, con los cueros apretados, sentado a tu costado. Y el calor sofocante, aire sobrecargado, muchas niñas mangas, veo disparándome. La música volumen, baila en el ambiente. La música volumen, baila en el ambiente. Suena indiferente, cuando inundan preocupaciones. Es tiempo en gracias,lo recogiendo a tu tutor, poniendo tus membres de la iglesia. Ese marcar en rojo recogiendo más personas, la larga confidencia por censor. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos llegando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!